Hola, buenas a todos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Wattalks, esta vez vengo a hablaros de las físicas de los coches, algo que siempre da mucho que hablar en este tipo de juegos, bueno, en cualquier tipo de juegos que haya coches en verdad se suele hablar de ello, y es que en GTA, bueno, los coches se rompían y todo eso, lo que suele ser normal, y de hecho ya en un juego de, digamos, nueva generación, y con tanta expectativa, debería de funcionar bien, pues esto es algo que ha criticado mucho la gente, para mí es algo secundario la verdad, es algo más de, como diría yo, una pijotada, pero, bueno, nunca está de más que cuando han tardado tanto en desarrollar un videojuego, y, hijo, ya me he llevado a esa tía por en medio, en cuando han tardado tanto en desarrollar un videojuego y la tanta expectativa que funcione bien, entonces lo que voy a hacer ahora es chocarme con cosas para que veáis, que bueno, primero os voy a enseñar el coche, ese cristal está roto porque se rompe al robarlo, vale, al robarlo de la calle, si no creo que lo mismo ni se rompía, bueno, voy a empezar a chocar con farolas, con árboles, que ya veis ahí que no pasa nada con esto, que son muros increíbles, me choco con esto también, y, bueno, se levanta el capó, vale, pero que es lo máximo que me ha pasado, que de hecho me ha pasado ahora, antes ni siquiera me había pasado eso, mira la luna delantera, la luna delantera está impecable, no se ha caído ni la matrícula, eh, la pintura ni se raya, voy a intentar rayarlo, vale, por aquí, aunque tengo el árbol ese, me voy a pegar ahí a la pared, entonces, lo estoy intentando rayar, parece que se ha roto algún cristal, vamos a verlo, ahí se raya un poco, pero en verdad le cuesta muchísimo rayarse, le cuesta muchísimo topearse, los golpes son muy malos, ahí me choco con ese coche, mira, ese coche está totalmente impecable, ¿no? después del choque que me he pegado con él, y aquí sigue mi coche, ahí con los faros bien, sin romperse, siguen las luces encendidas, voy a coger ahora otro coche, si me dejan, creo que no me van a dejar, a ver si no hay policía por aquí cerca, que si no me la van a liar, pero bien, vale, quitamos ahí la música, eh, voy a empezar a chocarme otra vez, aquí quizá ya semáforos si pueda saquearlos para que se choquen más coches, y lo vemos también un poquito mejor, vale, aquí semáforos si desbloquea centro de control, no puedo, vale, esto no puedo, no puedo hackearlos, no sé por qué, vale, quizá desde aquí, vale, ya, ya la he liado, eh, vale, no, no me deja, no sé por qué, a veces que me deja hackear, a veces que no, bueno, pues lo dicho, ahí estáis viendo como la física de choques no son muy buenas, ahí me he pegado un buen choque, ni siquiera está rayado el coche, como podéis ver, los faros están completamente bien, bien, yo contra una ambulancia, ¿y qué pasa? sorpresa, el coche está impecable, ojalá pasase esto la realidad, ¿no? pero no, no pasa, mira, sin embargo la ambulancia en este caso sí que se ha destrozado un poco ese morro, pero bueno, por lo general, por lo que veis, la física no está muy en control, la física no está muy en control, los choques son un poco, un poco malos el efecto de los choques por eso, porque, eh, se empieza a romper el coche, pues un poco cuando le da la gana, ¿no? no está controlado en el sentido de te chocas y esa parte del coche se va a rayar, se va a destrozar, no, mentira, o sea, es un poco aleatorio, es en plan de, bueno, pues ahora te chocas y se destroza el coche, o a lo mejor no, o me choco con un árbol pequeño y se me va a destrozar el coche, eh, la parte delantera, o, y, 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 y luego te chocas con un árbol súper gigante y a tope de velocidad y no, y no se te destroza nada, ¿no? entonces aquí me vuelvo a chocar, y además bien, y quiero ver cómo sigue ese coche, pues aquí tenéis el resultado, ¿no? mira qué daños tiene para todo lo que he hecho, es un poco eso, es, es una de las cosas por las que más he leído quejas, iré investigando más cuando empiece a jugar más, ya que aún no he investigado prácticamente nada, y bien, aquí vais a ver cómo hackeo unos semáforos, que creo que sí me dejaba, lo que pasa es que eran los de arriba, creo. Bueno, pues lo he dicho, eh, espero que esto os haya aclarado algunas dudas, si es que las teníais, y si no, bueno, por siempre, y mera curiosidad, que veáis estas físicas de los vehículos en WatDocs, así que nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo de WatDocs, ¡hasta pronto!